Antes que nada, yo amo a Ringo, ¿no? O sea, mira, Ringo es la razón por la que yo he tocado batería. Ok. O sea, es... ¿Empezó tocando batería usted? Sí. Ok, porque se que toca el bajo, que le dieron un premio a... Un golpe de suerte. Bueno, otra historia. Bueno, no sé, para los que nos estén viendo, pueden corroborar el dato si ya lo vieron, sino, les comento. Pero cuando inician los Beatles, ¿no? No era Ringo el baterista. Tenían otro baterista. Eran unos escuencles. O sea, creo que George Harrison tenía 13 años. O sea, era un niño, era un adolescente. Paul y George un poquito más arriba. Pero Ringo, cuando George se estaba sacando los mocos todavía, Ringo ya era un baterista respetado en el área. O sea, él ya chambeaba de baterista. De hecho, lo metieron a los Beatles porque necesitaban un mejor baterista. Entonces, Ringo era mucho más experimentado, tenía mucho mejor sonido, buen tiempo, tenía su onda de creatividad. Pasa un asunto... Yo creo que con Ringo pasa lo que pasa hasta cierto punto con Alex de Maná. Aunque Alex es un baterista mucho más técnico que Ringo. Pero muchos dicen, no, es que Alex es el mejor baterista de México. Y luego, luego brinca la gente. No, ¿cómo crees? O sea, si está... Y mencionan a 40 más que puedan gustar más o no. No, pero lo que pasa ahí es que es alguien que se convierte también en una figura de peso dentro del grupo. Entonces, lo comentábamos ahorita. En los Beatles hay un equilibrio muy grande entre las cuatro personalidades. Ahora, yo te voy a ser honesto. En esos tiempos, digo, había bateristas que técnicamente eran extraordinarios. Te puedo mencionar a Mick Mitchell de Jimi Hendrix, un poquito más tarde que ellos, ¿no? Ginger Baker de Cream, fabuloso. Kate Munday de Who. Aunque estoy hablando de bandas que ya estamos en la psicodelia, ¿no? Sin embargo, Ringo tenía algo que mucha gente... Yo siento que cuando no has... Cuando... Cuando rebasasas esta parte del asunto de que... Del estudio, ¿no? Vaya, del querer mostrar qué tan bueno eres, ¿no? Y te sitúas un poco más en... O sea, dejas tu ego de lado y piensas exclusivamente en la canción. Ringo es fantástico. O sea, Ringo le aportaba a las canciones lo que las canciones necesitaban. Si en una de esas tocaba además, caes en lo que le llamamos el overplay, ¿no? Que sí, o sea... Que uf, son unas partes geniales de batería. Uy, increíbles, con unos rudimentos extraordinarios, habilidades. Pero de repente como que estás dejando de lado a los demás, ¿no? Entonces no hay que olvidar que es música, ¿no? Y es un grupo. Ahora, hay música que te permite eso, ¿no? O sea, si tocas rock progresivo, pues bueno, más te vale estar muy, muy filoso. Y si tocas jazz, pues igual o peor, ¿no? O sea, ahí es música que se trata de eso, de improvisar, de que el músico exprese de la manera que guste. Pero en la música pop, que esto es... Beatles son pop, ¿no? Sí, sí son pop. O sea, sí es rock, es rock, pero... Es que tuvo todas sus etapas, ¿no? Es música popular. O sea, de repente, Beatles tiene rolas que son pesadas, como Helter Skelter, es una rola. Como Shiso Heavy. Ah, me encanta. Shiso Heavy, me encanta. O sea, sé que es lo mismo, pero no es lo mismo. O sea... Sí, sí, no, no. O sea, tiene su onda de que... ¿Qué pasa? Sí, ¿qué onda? Se prendieron. ¿No? La misma Come Together, por ejemplo. Come Together. Que la maqueta no deja que ver, casi. O sea... No quiero ni escucharlo. Me gusta tanto Come Together, así como está. Sí, sí, está muy buena. Qué bueno. Es lo que pasa con Ringo. Y se reduce a eso. Probablemente Ringo podía hacer más. O sea, porque... Digo, en su tiempo... Hay una anécdota ahí que anda de que supuestamente en una entrevista a Lennon o McCartney... A Lennon o McCartney le preguntaron que si... Que si este... Que Seringo era el mejor baterista del mundo. Y que uno de ellos dijo, no, pues no es ni el mejor baterista en los Beatles, ¿no? Porque supuestamente Paul McCartney también toca la batería. Sí. Pero yo quisiera corroborar eso. No creo que sea cierto, ¿eh? No creo que sea cierto. Porque Ringo... Como te digo, cuando los otros apenas hacían pininos, él ya era alguien en el circuito. O sea, y era solicitado. Y era alguien así como... Ah, Ringo. Un referente ya, pues. Sí. Por eso... Es la razón por la que Ringo entró a los Beatles, ¿no? Entonces... Yo siento que se trata más de un asunto de canción. Ahora, ahí te va otra cosa. O sea, no sé si te ha pasado alguna vez que estás escuchando una canción y empiezas a hacer... O sea, viene el redoble y inconscientemente... Sí. Todo el mundo lo hace. Sea bater... Bueno, no todo el mundo, pues. Pero muchos lo hacen, sean bateristas o no. Ajá. Para que eso suceda. O sea, es... O sea, eso es extraordinario. O sea, que hagas... Aunque esté súper fácil, pues. Sí. Quiere decir que lo que dio el baterista quedó fantástico. O sea, el baterista se robó. El objetivo se cumplió. En ese momento, esos segundos, se los robó a todos. O sea, porque tú hiciste... Esa fracción. Entonces, Ringo tiene mucho eso. O sea, hoy precisamente en la mañana, curiosamente, estaba escuchando a los Beatles. Y me di cuenta... Digo, yo los escuché mucho tiempo, ¿no? Y hay canciones que... Nunca las he tocado y puedo llegar a tocarlas. Sí. Porque están diseñadas de una manera en la que ya se me... O sea, ya la traigo así. Sí, sí, sí. Se queda pegadísima. En ese momento, si lo traes aquí, lo puedes tocar, pues. Ajá. O sea, bueno. Sí, también es lo que hace que la gente lo siga replicando y que ya siga trascendiendo, ¿no? Que es fácil. Bueno, hasta cierto punto, algunas canciones son bastante prácticas para alguien que va empezando. Bueno, yo creo que tiene de todo, ¿no? Para gente principiante, para gente media. Sí. Algo más complejo. Ringo no es complejo. O sea, yo siento que uno no es un baterista complejo. O sea, puedes tratar de emularlo. Puedes tocar sus canciones. Pero eso es maravilloso, pues. Sí. Pero dentro de eso, por ejemplo, hay unas ideas. Yo no sé si sean de él o no. Pero, por ejemplo, Come Together, tocar Come Together en la batería no es difícil. Pero yo lo encuentro personalmente muy sabroso. O sea, es como que... ¿Escuchas el de ahí abajo? Desde que encuentro así. Me gusta mucho la canción, ¿no? Pero igual no es la única. Hay muchas canciones que... O sea, redoblas de Ringo que recuerdo... Súper fáciles si quieres, pero es la idea. O sea, están llenos de música. Vaya. O sea, hay... Llenos de regalitos de repente. Hay melodía en los redobles. O sea, hay... O sea, hay...